Este domingo, por parte de la Pastoral Social de la Diosis de Celaya, fueron entregados más de 400 juguetes a niños de escasos recursos de las colonias marginadas de la ciudad, cerca de 200 en la Casa Pastoral y otros 200 a las salidas de las misas del Templo de Catedral. Así lo dijo José Juan Guillén Espitia, coordinador de la Pastoral Social de Catedral. Ahorita entregamos, en Casa Pastoral, entregamos aproximadamente 200 regalos. Esos 200 regalos los entregamos a niños de colonias periféricas que detectamos y tenían un signo, un grado de, ¿cómo se puede decir?, de falta de reyes magos, ¿verdad? Entonces a esos niños se les entregó un boleto y con eso vinieron a recoger sus regalitos. Todo lo hacemos por medio de donaciones, de empresas o gente particulares. Aproximadamente un mes antes de reyes, se hace la petición en todas las misas, se da el aviso, para que las gentes de buen corazón nos apoyen con juguetes para este día. Por otra parte, el prevítero Carlos Alberto Juárez agradeció a todas las personas que dieron donaciones para estos regalos a los niños, así como también comentó que estas festividades nos recuerdan que como seres humanos siempre tenemos algo que dar a los demás. Sin duda, la fiesta de los reyes magos, el mayor regalo que Dios nos ha dado es su hijo. Y la fiesta, si los niños pueden recibir algún juguete, la visita de los reyes magos, es porque primero ellos fueron a visitar al Hijo de Dios que nació en medio de nosotros y le ofrecieron lo mejor de sí. Y esta fiesta nos recuerda que de igual manera todos tenemos algo que ofrecer a los demás, todos tenemos algo que compartir y nadie es demasiado pobre para no dar algo. De manera que todos tal vez tuvimos la dicha de haber recibido la visita de estos seres mágicos y sobre todo que nos ilusionaron y llenaron de alegría nuestra sonrisa y nos alegraron sobre todo. Y yo creo que eso es lo que podemos rescatar de esta fiesta. Un motivo sí para dar un regalo, para recibirlo, pero sobre todo para recordarnos que todos tenemos algo que dar. Con imágenes de Alexis Sánchez para Vía Noticias, Andrés Pérez.